Desde la Comandancia General de la Policía del Estado Táchira se realizó una rueda de prensa en el que se abordó el caso de incautación de billete venezolano de diferentes denominaciones, pesos colombianos falsos y armas de fuego. Teniendo como resultado 17 detenidos por diferentes delitos, se recuperaron dos vehículos, dos motos y se retuvieron tres vehículos por alteración de seriales. Igualmente se retuvieron cuatro armas de fuego. Es importante destacar que entre los procedimientos se frustró un robo a un agente autorizado de una telefonía celular ubicada en Colonsito, donde resultaron detenidos cuatro ciudadanos identificados como Jonathan Echeverry, Edwin Agüero, Leonard Polmenares, Manuel Campos, todos de nacionalidad venezolana. Igualmente se les retuvo un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con seriales devastados, dos motos. Estos delincuentes mantenían asustados a los negocios ubicados en esta población. Dicho procedimiento se logró gracias a la presencia y patrullidad preventiva de nuestras unidades policiales. En otro procedimiento se detuvo un ciudadano por portar 340 mil pesos colombianos falsos. En la población de Peribeca, cuando se disponía a cambiar dicha moneda a un comerciante de la zona, siendo capturado por estos efectivos e identificado como José Hernández Campos, de nacionalidad venezolana. Es importante destacar que dicho procedimiento se efectuó gracias a la denuncia de un comerciante de este sector, determinando la falsedad de los billetes, ya que los mismos poseían el mismo serial. Todos estos procedimientos fueron puestos a orden del Ministerio Público. Es importante informarle al pueblo tachirese que nuestros organismos de seguridad se mantienen 24 horas en la calle, visitando centros comerciales, visitando negocios, visitando entidades bancarias, haciendo abordamientos de paradas de autobuses o de todos los vehículos e igualmente en todas las calles de todos los municipios, para traer la paz y la tranquilidad a toda la comunidad tachirese que tanto se lo merece. Continuarán las labores de inteligencia y patrullaje para contrarrestar los índices delincuenciales que se registran en la localidad. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en Cámara, Sargento I, Hugo Valero. Reporto para ustedes, Sargento Mayor de Tercera, José Figueroa, para el informativo TVFAN. Gracias por ver el video.